Hoy vamos a hablar de qué elegir un restaurante cuando estoy en plan de alimentación. ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Porque luego decimos, es que no hay que comer, no hay nada que comer, no hay nada que comer. A ver, por ejemplo, ¿qué podemos comer? Por ejemplo, número uno. Vamos a hacerlo con un poco. Número uno. Vamos a tratar de que si tú ya sabes a qué restaurante ir y tienes la posibilidad de revisar el menú, hazlo. Si es un restaurante que tú frecuentas de manera normal, también fíjate qué es lo que normalmente pides en ese restaurante. Por ejemplo, si vamos a ir a los taquitos, un lugar sencillo. Yo sé que siempre me gusta comer mis taquitos de adobada, pero estoy en plan de alimentación y no quiero cajetearla. Esa es muy buena la de los tacos porque todos comemos tacos. Por ejemplo, Natal, ¿qué te gusta para poner en contexto? ¿Nochecita? Claro, sí, en la tardecita. ¿Tipo 7 de la tarde? Como cenita. 7 de la tarde como cenita. Oye, vamos a los taquitos, güey. A ver, ¿no? Ok, vamos a los taquitos. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Estoy a dieta y no quiero romper el plan de alimentación. Porque dijiste los tacos de adobada. Sí, sí, sí. Y ese trae lo original y copia. Así es. Llámese la tortilla. Más, aparte que el tipo de charnita que es de la adobada, pues es porque es una parte muy grasita. Y luego todavía el vato agarra la tortilla en las dos y las remoja en aceite. ¡Ah, sí! Es lo que le da el sabor. Yo no estoy diciendo... Mira. Ajá. ¡Oh, sí! ¡Qué delicioso! Sí, es bueno. ¡Diete! Y ahora, ahí te va. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso, por ejemplo, de los tacos? Ok, los tacos. Lo primero. Porque regularmente hay tacos de trompo. Ajá, trompo. Hay asada. Asada, lengua. Y hay de cabeza. Cabeza, lengua y tripita. Así es. Y adobada. Por lo básico. Ajá. Por lo regular. Entonces, oye, Pauli, ¿qué pasa si estoy a dieta y se me antoja un taquito? El primero que tenemos que hacer es que si ya sabes a dónde vas a ir y puedes como medio pensar qué hacer con lo que a ti te toca, eso sería como el tip número uno. A ver, a ver, Pepechito, tú y yo estamos en régimen, ¿verdad? Sí. Escríbelo, 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 escríbelo de volada, güey. Este, que no lo vea Paola. Y dime qué es lo que vas a pedir, qué es lo que puedes pedir, güey. ¿Qué es lo que puedo pedir? Bien entrenados, amigos. Sí, claro. Y... A mí pregúntame, ahorita yo no hago chorizo. Grasita, o sea, la verdad. Ya lo escribí yo. Yo ya lo escribí y ahorita lo voy a enseñar. A ver, sí, venga. Ahora sí. Listo. Ok, entonces, yo tendría que elegir una carne que sea un poquito más magra, ¿sale? ¿Magra es? Magra que vamos a tratar de que no tenga otra grasa, ¿sale? Por ejemplo, de estas... En este caso, la carne asada. La carne asada. La carne asada, también tenemos lengua. Lengua es muy buena, es muy buena en proteína, pero... Sí. Recuerden que toda carne muy suavecita es muy alta en grasa, ¿sale? Esa es la clave de la vida, les acabo de pasar un poquito. Sí, o sea, la carne entre más suavecita es porque tiene más grasa. Sí, es porque tiene más grasa, ¿sale? Es como, por ejemplo, el pollo. Ya ves, cuando compras pollo asado, está la pechuga más seca y las piernitas o las alitas están más suavecitas. Claro, pero porque tiene más grasa. Ok. Entonces, tendríamos que elegir primero que sea una carne magra. Ya. ¡Vamos, la tortilla, güey! ¿Qué tomas? ¿Aguita de garrote se va? No, coca, coqueta. Sí, perdóname, perdóname, sí. Eso no te hagas. No son taquitos. ¿Y ese tanto bonito? Pero te debemos hablar de eso. ¿Qué escribiste? Yo escribí, aquí está, para que vean que no miento. Dos tacos de asada y una botella de agua. ¡Eso! ¿Qué escribo yo? Dos de asada y una tortilla. O sea, con una tortilla cada uno. Sí, yo no tomo con agua, mira. O de gimnasio. Ah, no, hombre, si andamos bien educados. Bien entrenados, bien entrenados. Investigar también que tenga una porción buena de verduras, ¿sale? Por ejemplo, en los tacos, volvemos al mismo ejemplo. Oye, Paola, ¿y qué tal si no le pongo cebollita y cilantro porque no me gusta? Normalmente los tacos, ajá, rábanos, puedes pedir un platito de rábanos, pepino, cebollitas. Cebolla cocida. Cebolla cocida. Hay restaurantes, bueno, hay taquerías más bien, que te dan las cebollas que vienen en el mismo aceite. La cortilita. Ajá, que vienen las... No es cortilita, es asada en... Ajá, cebolla asada. Cebolla asada. Viene frita. Está deliciosa, pero igual, o sea, no pasa nada. Pues si ya te vas a quitar esa grasita de tus tacos, pues échasela en tu cebollita que viene así. Si cómetela, no hay bronca. Ajá, porque es verdura. Entonces, de entrada, un platito de verdurita. Me das pepinitos. Cebolla. Agarra un buen de, ¿qué se llama? De limoncito, leche de sal, para que te llene. Cebollita cambray. Ajá. Cebollita cambray. Rabanitos, papi. Salsita, para que te sepas más rico. Y ahora sí, atáscatelo. ¡Oh! Ahora, oye, Paola, pero si son tacos, pues, ¿qué tal me puedo comer la original y la copia? Ahí te va. Mi recomendación es que si tú estás en un control de peso, ¿sabes qué? Como que no sé si comerme los tres tacos, ¿qué hago? Yo te recomendaría pide la orden, ¿sale? Porque la proteína solita te va a generar más saciedad que si te comes dos taquitos o tres, ¿va? Entonces, mejor pide la orden y tú vas midiendo. Ahí agarras tu carne. Exactamente. Hagas tu presión de carne. ¿No es eso? Sí. Eso es ayer. Es mejor la orden porque es un poquito más. Eso es ayer. Al contrario. Otro punto que vamos a tocar. Comer despacio. No, esto es increíble. Comer despacio. Punto número dos. Es que, ¿sabes qué? Luego sucede que cuando llegamos con un montón de hambre, a cualquier restaurante. En este caso estamos hablando de los tacos, ¿no? Llegas con un montón de hambre y bien ansioso de que, deme todo, deme diez tacos, ¿no? Y te los comes rapidísimo. Tarda media hora en llegar la señal a tu cerebro que tú ya estás satisfecho. Entonces, imagínate, si tú comiste en diez minutos esos tres tacos, vas a sentir todavía este vacío de decir, mmm, como que se me antoja algo más. Ok. Y aquí entra donde pueden ser dos opciones. O pondéate, ¿no? Dale, el agua mineral, que no es como lo ideal, pero es una opción. O come un poquito más despacio. Oye, a ver, resulta que ya damos en otro restaurante. No sé, ¿mariscos? Mariscos. Mariscos. Yo pido, igual, camarón sin capear, pero dicen que el camarón da más colesterol, ¿también influye o...? Eso es falso. ¿En serio? O sea, sí tiene cierta cantidad de colesterol, amigos, pero tampoco es como que te vas a comer un kilo de camarones todos los días. Ah, no lo reten. El problema es la frecuencia. O sea, más del camarón, no hay que tenerle miedo a ningún alimento, pero es la frecuencia del consumo lo que nos puede hacer. Va a generar un problema. Sí, lo de camarones. A ver, entonces, si yo me como tres taquitos de pescado capeado, ¿ya valió, madre? Claro, porque al final de cuentas... De entrada ya es una tortilla más. Ajá. La porción de cereales, que ni siquiera va a ser algún cereal de buena calidad, va a ser pan blanco, harina blanca, lo que sea para... ¿Qué es el capeado? Ajá, que es el capeado. Más aparte la metida al aceite, que ni siquiera sabes ni qué aceite es, ni cuántos días lleva ahí. O sea, sí es un aceite que ya está bien procesado. Entonces, ¡eh! ¡eh! Más la cremita que le echamos arriba, ¿verdad? Que sí. Yo me como dos taquitos, o bueno, solía comerme dos taquitos de pescado y dos tostaditas de ceviche. Claro, como manda. Light, light. Dos de camarones, dos ceviche a tu servidor. Así. Fíjate bien, fíjate bien. Ahora sí. Como marca el manual. La cosa del tema del ceviche, la verdad es que es delicioso porque pues estamos de acuerdo que la mayor parte de ese plato es proteína y verdura, ¿no? Ajá. La cosa es que tarda más en generarle esa saciedad a tu cerebro. Entonces, ¿qué pasa? No les sucede que pueden comer sin control el ceviche y puedo acabarme el bowl de ceviche y comer y comer y comer y no me genera esa saciedad como dos tacos de carne. Sí, cinco tostadas mínimo si me las quebro, si no me tomo mal a los toques. Los tomo a los toquitos. Y con una mano amarrada atrás. Sí. Fácil. Oye, ¿dónde está el problema? Es ceviche. Claro, pero la cantidad. Volvemos a lo mismo. O sea, si estás en un plan de alimentación, lo que estamos buscando es que tengas autocontrol, ¿no? Si a lo mejor vamos a hacer la regla del 50%, que eso también les va a funcionar como tip. ¿Qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, cuando te ibas a los tacos y te comías, por ejemplo, 10 tostadas y le das al 50%, pues ya nada más te comes 5, ¿sale? O sea, ya... La broca está ahí en las tostadas, te decía, yo me echaba 5, 5 tostadas. ¿Y cuántas tortillas me puedo comer? Dos. Sí, bueno, dos. Por comida, por lo regular, ¿no? Entonces, si te quebraste dos taquitos, hay que por lo regular son original y copia. Vamos a ver. Ya son 4. Más aparte, dos tostadas son 4. ¿Cuántas tostadas, cuántas galletitas le entras al aguachile? No, porque no las contaron, no las estamos contando aquí, ¿verdad? Unos 3 paquetitos. Entonces, súmale. Claro. Y este es justo lo que estamos hablando, como este es el tema de cuando estoy a dieta, ¿no? Bueno, un plan de alimentación, ¿qué tengo que cuidar? Esto, el exceso. Este, un restaurante de pizzas. Ok. A mis hijas les gusta la pizza. Ahí sí es difícil. Vámonos a la pizza. Con relleno alrededor de queso, ¿eh? Como bien. Lo básico primero es que siempre hay que pedir estos complementos. Primero, ensalada. Váyanse directo sobre la ensalada. ¿Antipasto? Puede ser, pues es pasta. Debe ser. Ajá. Antipasto. Lo primero sería la ensalada de cualquier tipo. O sea, trata de que sean ensaladas, pero ojo, hay que pedirlo sin aderezos. ¿Sale? Recuerden que los aderezos o las cremas son muy altos en calorías. Hay que pedirlos aparte. Ajá. Y tú echarle leve. ¿Por qué? Porque en la pizza ya vas a recibir toda la cantidad de grasita fácil del día. Del queso y toda. Y la ensalada no engorda la ensalada. Lo que engorda es... Los aderezos. Los aderezos. Los aderezos. ¿Y saben qué es lo que más reguaje todo? Los más ricos son los que más tienen. El César, el Blue Cheese, el Mil Islas. Y de hecho, ¿sabes qué es bien raro que yo en la consulta, y ustedes no van a permitir, y cuando les digo comen algo fuera que no sean ensaladas porque las ensaladas pueden llegar a ser más altas en calorías que dos tacos de carne asada y esto es por el tema de los regresos aceite de olivo limón y a lo mejor una vinagreta de malsámico por ejemplo de malsá conejo papi pizza 2 rebanadas pero te voy a ser bien sincera yo ni siquiera yo paola yo no me lleno con dos rebanadas pero ni de golpes es algo es una comida que no me genera saciedad los champiñones al ajillo sabes que pudiera ser mejor una pizza con verduras que esas tipo como mexicanas o vegetarianas un poquito más de volumen de cosas que no solamente la suprema mira que tiene una pizza tiene pepe peperoni pura grasa este tiene salsa mozzarella que se me da sin agua la boca tengo que ser honesto este tienen sachicha embutido carne chorizos chile morrón hasta frijoles frijoles la mexicana y comer primero una porción de ensalada como para generarle un poquito de volumen a tu estómago y que cuando llegues a la pizza no llegues a comerte la 6 rebanadas o la cajenta la clave es entonces saltarte de ensalada pero recuerda siempre adereza esa parte a ver qué tal es muy de mexicanos podemos ir por ejemplo a las menuderías a la rosolería a la fondita donde venden la garnacha donde venden pollo a la naranja mi mamá te hace un pollo a la naranja y al refresco de cola también te lo hacen estamos hablando en un mundo a ver dime en cual en cual senadoría te venden pollo a la naranja perdón mi mamá lo hace pues en donde tiene su restaurante es que si es este güey no gastes saliva poni le gustan los vientos de santana donde tiene si ese güey gasta los vientos de santana o bien en casa ese es un pinche contreras perdón entonces en una senadoría que vamos a poder comer en senadoría sopes mira la verdad si puedes comer sopes de hecho pero mi favorito son los calditos por ejemplo calditos de pollo calditos de res los pozole pozole no menudo amigos no es cierto a caray cuál es la diferencia en uno en otro a ver por qué porque la carnita del menudo es pura grasita oh pero si lo desgrasas no pero acuérdate que la carne tal cual del menudo el cuero la pancita ajá la pancita es pura grasita no es cierto madre y si el puerquito era un desgraciado no es el puerco no ah perdón la vaca vaquita oye pero por ejemplo el pozole si se pudiera evidentemente el pozole que tú compras en una senadoría no es lo mismo que tú lo hagas en casa y va a ser de una carne un poquito más alta en grasa que esa que se deshebra así bien delicioso si recordemos que carne que se deshace rápido es carne grasosa pero por lo menos vas a tener una porción buena de proteína además lleva mucho repollo así es lleva mucho rábano esa es la clave y por eso es mi favorito de las cosas como de menuderías digo de senadorías porque al final de cuentas traes el caldito traes la verdura traes la proteína y a veces hay personas que les ponen granitos o tus tortillas de maíz o una quesadilla este pueden ser también quesadillas naturales porque a veces en las mismas senadorías te venden como quesadillas quesadillas con queso quesadillas con queso y a veces hasta les pueden poner algo de carnita deshebrada luego les dan como guisados que eso también puede ser muy buena opción estos se llaman tacos ajá sí sí dorados quesadillas con queso welcome to del norte pero también llevan otra proteína como si fueran su quesadilla sí ok entonces fíjate que yo de las senadorías yo las tostadas yo también yo estoy contigo mientras no sean de pata mientras no sean de pata ¿cuerito inclusive? sí ¿de carnita? ajá pueden ser de carne deshebrada o de pechuga también o sea de pollo o de res va sí de hecho es de los más limpios es que las flautas flautas ya estaría como que en un semáforo amarillo porque ya viene frita la tortilla y de entrada ya no te llenas con 3 así es ocupas como 4 o 5 ¿por qué? porque te ponen así una hebrita de pollo o de queso a las flautas sí es cierto las quesadillas entonces no dos no ajá porque además son fritas así es mientras no sean fritas te puedes comer dos y ponerle algún otro guisadillo de acompañamiento qué rico los tacos de carne deshebrada hijos ah eso sí claro original y copia dos tacos no me digas que no no me digas sí pero no 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 pero viene frito si no viene el frito voy a comer pero en la maciza no se mete la carne en la repoparento ¿seguro? no nunca fue frito no 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 así se cocina y si las tortillas las compro aparte y no le ponen la grasa no no pero el puerco es muy bueno amigos no hay que tampoco decir que no puedes comer puerco no pero en carritas pero en carritas verdad o sea las carritas no porque por como están hechas así es no 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 Gracias por ver el video.